Quiero un mar y estar segura que eres fiel Quiero un mar y estar segura que eres fiel Darte lo que tengo, lo más profundo de mi ser Y quiero estar, estar segura que es amor Pensaré que siempre, siempre estaremos tú y yo Quiero verte, quiero amarte así Darte lo que siento en mi interior Y decirte que soy tuya así Si llegas y me haces el amor Quiero amarte sin llegar al fin Pedir que nunca cambies por favor Si me gusta como eres tú Que nadie se interponga entre tú y yo Quiero amar y estar segura que eres fiel Quiero amar y estar segura que eres fiel Quiero estar, estar segura que es amor Y pensar que siempre, siempre estaremos tú y yo Quiero verte, quiero amarte así Y darte lo que siento en mi interior Y decirte que soy tuya así Si llegas y me haces el amor Quiero amarte sin llegar al fin Pedir que nunca cambies por favor Si me gusta como eres fiel Si me gusta como eres tú Que nadie se interponga entre tú y yo Quiero verte, quiero amarte así Amor Quiero verte, quiero amarte así Amor, amor Sabes que quiero amarte Quiero verte, quiero amarte así Y darte lo que siento en mi interior Y decirte que soy tuya así Si llegas y me haces el amor Quiero amarte así Quiero amarte sin llegar al fin Amor 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 Quiero amarte y estar segura que eres fiel Darte lo que tengo Darte lo que tengo Lo más profundo de mi ser Quiero estar, estar segura que es amor Y pensar que siempre, siempre estaremos tú y yo Quiero verte, quiero amarte así Y darte lo que siento en mi interior Y decirte que soy tuya así Si llegas y me haces el amor Quiero amarte sin llegar al fin Pedir que nunca cambies por favor Si me gusta como eres tú Si me gusta como eres tú Que nadie se interponga entre tú y yo Quiero amar y estar segura que eres fiel Quiero amar y estar segura que eres fiel Quiero estar, estar segura que eres fiel Quiero estar, estar segura que eres fiel Y pensar que siempre, siempre estaremos tú y yo Quiero verte, quiero amarte así Y darte lo que siento en mi interior Y decirte que soy tuya así Si llegas y me haces el amor Quiero amarte sin llegar al fin Pedir que nunca cambies por favor Si me gusta como eres fiel Si me gusta como eres tú Que nadie se interponga entre tú y yo Quiero verte, quiero amarte así Amor Quiero verte, quiero amarte así Amor, amor 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 Sabes que quiero amarte Amor 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 en mi interior y decirte que soy tuya si, si llegas y me haces el amor, quiero amarte sin llegar al fin, amor, amor.